Saludos, Genofraos del Mundo. Bienvenidos a Geocasta Way, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es el mes de mayo del 2020, terminando la pandemia en algunos lados, como Europa, y en pleno auge aquí en El Salvador y Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Y el número de hoy es el 116, que números ordinales o de estos raros que no le gustan a Óscar sería el... ¿Cómo que no le gustan? Un momento, un momento. Centésimo décimo sexto. Ah, ¿ves? Gracias, Pedro. A mí me gustan, ¿eh? Porque no lo sé decir, pero gustar me gusta. Bueno, a ti te gusta que Pedro... Exacto, que lo diga Pedro, en nonagesimal, en el idioma nonagesimal. Nonagesimal. Muy bien, pues como habéis oído, tenemos a Pedro, ¿qué tal? Desde la Torre del Diablo. Total, sí, sí. Encuentros en la tercera fase. Esperándolos. Y también tenemos al director de la zona Atlántico Norte, Óscar. Co-director, no, director no soy. Yo soy co-director. Bienvenido, Óscar Anafragos. Muy bien, y nuestro vino perturbado también, de la meseta. Mario, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, buenos días cuando escuchéis esto. O cuando, o lo que sea, ¿no? Sí, lo que sea. A veces la gente se escucha en momentos muy raros. Oye, Mario, ¿estás en la fase 2? Has dicho hace un momento. Creo que sí. La verdad es que tampoco me estoy... Creo que dijeron que estábamos en la fase 2. O empezamos este lunes en la fase 2. Puedes ir a la piscina este lunes. Pero yo creo que solo haces deporte. No te dejan en plan descanso. Con el cubata no puedes ir a la piscina. No, además, qué asco. Es raro, sí. Yo nunca lo haría eso. Si me he bebido en todo el confinamiento una cerveza. Así que imagina. Yo también. Mal, qué mal. ¿Cómo está el pati? En fin. Ni para geólogo valgo. Ya, yo creo que te quitan el carne de ese geólogo. De ese geólogo. Con esta afirmación no te dejan entrar en ningún sitio. Si veis que me muevo mucho es que tengo una gata por aquí. Vale. Estamos en Zoom. ¿Quién sabe si esto aparecerá por YouTube? Y, bueno, lo de la Torre del Diablo, de Pedro, pues eso. Deberíais verlo en YouTube si llegamos a publicarlo esto. Esos son basaltos, ¿no? O similar. Tipo... Ay, ¿cómo eran? Eran parecidas, sí. ¿Así son basaltos? Sí, una cosa rara, sí. Pero bueno, son esos pentágonos. Que van para arriba, ¿no? Sí, son las columnas estas de disyunción columnar. Sí. Es una antigua chimenea volcánica. Y no es la única que hay. Hay más en la zona. Cuando vas por allí, pues hay otros cuantos similares. Lo que pasa es que este es el más... El más diabólico de todos. Conocido, sí. Además, está en una zona de... Que todavía yo creo que es reserva india. Y como los indios, bueno, pues tienen una historia relacionada con el origen de esta estructura, pues es muy curioso, ¿no? Estar ahí. Ha mantenido bien, ¿no? Quieres decir que no nos han tocado demasiado. Sí, no, bueno, el tema de la naturaleza. De hecho, Devil's Tower es el primer... No es Parque Nacional, pero es Monumento Nacional. Y yo creo que es el primero que hizo... No sé si fue Washington o uno de estos. Que fue el primero que se hizo. Como algo que había que conservar. Y el sitio yo, la verdad es que cuando fui, aluciné. Porque tienen un camping al pie del lugar. Y entonces por la mañana tú te levantas y sales de la tienda y ves aquello y flipas. O sea, y luego no ves a nadie y entonces en la entrada cuando tú entras con el coche te dan un sobrecito o lo coges. Yo creo que hay un cartel que coge un sobre de estos y en el sobre te dice son 10 dólares por noche. Cuando te vayas, dejas el sobre en el puesto que hay ahí. Con todo lo que hayas generado. Y tú vas y lo dejas. No, pagas el campground. Yo también cuando fui al Gran Cañón es lo mismo. Pero ahí pagamos antes. O sea, tú pagas antes a la entrada en el sobre. Lo pagas ahí y pones en qué lugar estás acampando. Porque va numerado la zona 29A. ¿Qué pones? A mí me genera la duda. ¿Qué pones en el sobre? Dinero. Ah, dinero. Sí, sí. 10 pavos. Yo pensaba que eran los residuos tuyos que has generado durante este día. Acampar vale 20 dólares, por ejemplo. Entonces tú pones 20 dólares. O sea, que esto de los sobres no solo en España, sino que en otros sitios se hace también. Sí, pero se hace bien. Sí, no, sí. Aquí no lo hacemos en todo bien. No, pero es que además, porque tú pones eso en el sobre y ahí están los vigilantes de los parques nacionales de Estados Unidos. O sea, tienen gente que está dando vueltas por ahí. Los de los de los oyores, ¿no? Entonces, van a buscar los sobres, esos, esos. A mí sí me dicen, delante de los parques de Estados Unidos, lo primero que me viene en la cabeza es un hombre con un sombrero plano, ¿no? Y dos capochines de arriba, no sé cómo se dice. Y piensa en los oyores. Y entonces revisa que la 29A, que si hay alguien en la 29A y no ha habido el sobre de dinero, te vienen y te dicen, oye, que no has pagado, chaval. Pero el sobre, ¿alguien te indica lo que tienes que meter? Sí, viene el precio. Bien he dicho, sí. Pero vamos, yo en el que te digo, en este Devil's Tower, allí no había nadie. O sea, yo cogí el sobre y cuando me fui, dejé el sobre con el dinero y no me crucé con nadie. Bueno, tú crees que no había nadie, pero es que los nativos americanos estaban ocultos. Son como los elfos, no los ves, pero están ahí, te están vigilando. O salen detrás de ti, ahí a caballo, ¿no? A mí, en Islandia, a mí me pasa algo igual, que cuando ibas en los campings, tú dormías ahí y luego tenías que dejar el dinero de la pernoficación en una caseta donde no había nadie. Hombre, pero en Islandia es cierto que no hay nadie, porque son cuatro gatos. No, no, sí, sí. Bueno, lo he buscado en Wikipedia, el Monumento Nacional de la Torre del Diablo. Es una intrusión ígnea monolítica de cuello volcánico situado en Colinas Negras, cerca de Hullet y Sundance, en el condado de Crook. ¿Pero qué quiere decir una colina ígnea? No, es Black Hills, se llama la región. Black Hills. Es una zona que está entre... ¿cómo se llamaba eso? Wyoming y Nebraska. Nebraska o algo así. Yo me quedé de igual. No, ¿dónde está? Dakota del Sur, donde está el... porque al lado, muy cerca, está también el Monte Rasmur, que está en Dakota del Sur. Entonces, entre Dakota del Sur y el estado de alado, que yo creo que es Wyoming, todavía, sí. Mi geografía americana es fatal. Esa zona no la conozco tampoco. Me pillaba al norte de Colorado, que es donde estaba yo. Entonces, bueno, pues... Este fue el primer monumento nacional o natural, que fue el primero que lo hizo Roosevelt, que también fue el mismo que declaró al primer parque nacional, que fue Yellowstone. Yellowstone. Yellowstone, perdón, que se me había mezclado ya con el Loso Yogi. Ya con el Loso Yogi, sí. Ese lo tengo... Este año tenía que haber ido y mira, tururut. Oye, ¿la torre esta se puede escalar o...? Bueno, supongo que no, ¿no? Si es un monumento... Yo pienso que sí, porque... Además, tienes escalones, ¿no? Están muy marcados. Vale, entre columna y columna vas subiendo y ya está. He hecho un momento friki. ¿No es lo que escalan Spock y Kirk en una de las películas originales de Star Trek? Que aparece Spock... Ahí te ha quedado muy friki el momento. Pues no puede ser. No sé si es esta o la otra famosa, el Gran Capitán. Carlos y el... Pero Gran Capitán, eso es un granito. Es un granito. Es otro mundo. Sí. Es que no sé cuál de estas... Si es esta o la otra. Un día tenemos que hacer un especial Gran Capitán, ¿eh? A mí me encanta. Sí, por ahí estuve yo también, sí. Un granito gordo, muy grande. No tiene tampoco... Sí, es un granito de ahí. No es sedimentaria. Si fuera sedimentaria te diría, venga, el especial que quieras. Pero un granito, ¿a qué le interesa? Y yo antes cuando Pedro decía lo del camping y que se levantaba y veía eso y que le parecía tan guay, pensaba, si va a un sitio que tiene un corte de cementerio, no sé si diría lo mismo. Pues, yo qué sé, hombre. Me fui a ver también los parques de Utah, que son increíbles, el sur de Utah. Joder. Y Sion, y el de los arcos. Eso es el anuncio de Malboro, ¿no? ¿El de los arcos? Sí, el de los arcos. Y luego está... Luego fui en Arizona, el valle de los... Monument Valley. Ah, Monument Valley. Sí, Monument Valley, que es espectacular. Claro, si te gustan las películas de vaqueros, pues tienes que ir ahí, o sea, porque eso es la diligencia, en fin, yo qué sé. Es un mito, ¿no? De lugar. Y luego estuve en más sitios, yo qué sé. Claro, es que, joder, tú te vas de allí de... O sea, yo fui varias veces desde Denver, que era donde estaba yo, a San Francisco, a... Bueno, yo iba a Stanford, realmente, ¿no? Y mis colegas de allí me decían, venga, pillamos vuelo y tal. Y yo, no, no, yo tengo coche, yo me voy conduciendo. Yo quiero ver, quiero ver... Claro, claro, yo me decían, eso es una barbaridad y tal. Sí, es que es inmenso. Es maravilloso, o sea, pasas de la... De la llanura en la que está Denver, que es toda la llanura que luego llega hasta Kansas, que son mil kilómetros de llanura, es una barbaridad. Es una llanura que cansa bastante, ¿no? Cansa bastante, sí. Por Dios. Era muy malo, era muy malo. Cuando lo estaba pensando, tío, no lo digo, no lo digo. No lo has tenido que decir. Ah, espera, dato importante, Denver, gran serie de dinosaurios de los 90. Bueno, está la formación Morrissey, no sé, una de las dos. Ahí hay una formación también con pisadas de bichos. Luego llegas a... Que es el equivalente a la Cuesta de Patones en Denver, más o menos. Que, bueno, es una formación que tenemos aquí en la Sierra de Madrid, ¿no? Y luego, pues, cruzas las rocosas, luego llegas a... Al... A los llanos estos de Utah, que es el... ¿Cómo se llama? El... El Colorado Plateau. El Colorado Plateau. Luego llegas al Basin and Range, que es toda la extensión... Famosa de los libros de geología. Claro, o sea, eso es increíble. Y luego del Basin and Range, que es espectacular, ¿eh? Pues llegas a la... A una cordillera en la que empieza ya California, luego el Valle Central y luego la cordillera de la costa. O sea, y vamos, era increíble. Sí, es como ver el típico corte de los libros de geología, pero viviéndolo, básicamente. Pero, sí, sí. ¿Tú dónde fuiste a ver la falla, supongo? Sí, estuve... ¿En qué zona? ¿La viste en algún sitio que...? Pues mira... Yo fui a uno que se veía relativamente bien, pero debe haber un montón de lugares que deben ser espectaculares. Además, no te dejan volar drones. Ya. Eso es un... Una cagada. Son unos poca drones. Un poca drones, muy bien. Ahí, ahí, ese es el nivel. Ah, pero la razón es económica, entonces, ¿no? Que es solo para que le compres estampitas o algo... Supongo que sí, no sé. No, bueno, lo que dicen es que al ser parque natural, pues para la fauna que hay, los pájaros y todo... Vale, entonces estoy de acuerdo, sí. Tendrías que pedir permiso... A mí no me van a dar permiso. Ahora, si voy de Discovery Channel, que voy a hacer el documental, pues... Pero, normalmente, si estás en la zona de San Andrés, en la faixa de San Andrés, no vas a mirar los pájaros. Vas a mirar la faixa. Sí, pero si vuelo el dron, si vuelo el dron, me puedo cargar algún pájaro. Lo que no confieso, te cargas un águila calva de allí de América y ya la tienes liada. Y te dejan calvo a ti, ¿no? Puta, no. Directamente. Sí, porque te meten en Chirona, pero rápido. Pues es delito federal, además. Y además hay letreros de drones, no drones, ¿eh? Están los letreros ahí y todo. Y para Yellowstone, que lo miré para si iba este año, yo creo que no me iba a llevar el dron porque no lo podía haber volado. Porque en todos lados... Bueno, siempre puedes hacer como Mario, que entrevistamos el episodio pasado, que es coger el iPhone que tiene y tirarlo muy arriba, a ver cómo salen las fotos. Sí, porque como te los puedes comprar luego allí porque están baratos, pues ya renuevas. Sobre todo si es el iPhone. Como se te caiga dentro del geyser... Lo deben vender con algún flotador o algo así, no de protección. Bueno, se puede sumergir el iPhone, en teoría. ¿Ves? Pues mira, puedes hacer una foto del geyser y cómo sale. Y luego desde arriba. Y luego recuperar la tarjeta de... Exacto, luego ya recuperarás. Bueno, esto no estaba en el guión. Y lo que voy a comentar ahora tampoco, pero voy a comentar la noticia del día porque estamos grabando el 30 de mayo, sábado, y hoy acaba de... Ya, justo acaba de pasar por detrás tuyo. No, ¿ves? Este no. Pero este sí, os voy a poner de fondo. Ponlo, ponlo, ponlo. La Crew Dragon. Entonces, los que estén en YouTube, están viendo precisamente la Crew Dragon, que hoy ha despegado, después de haber tenido, bueno, un aplazamiento el día 27 por mal tiempo, pues hoy ha podido despegar sin ningún tipo de problema y, bueno, ya está en marcha. No me voy a extender porque hicimos un especial sobre la misión Demo 2 con Naun, que está en YouTube y ahí podéis ver todos los detalles de la misión y también, si os habéis perdido el lanzamiento, justo antes de grabar el podcast, he hecho un montaje de cinco minutos, os he condensado en cinco minutos todo el lanzamiento. O sea, cómo despega, cómo se separa la Falcon 9 y regresa al Of Course I Still Love You, que yo no sé cómo coño habría puesto ese nombre a la plataforma de aterrizar. Bueno, el regreso de la Falcon 9 y ya los dos astronautas... Porque la quiere y regresa al sitio que la quiere. Supongo que es para que cuiden los Falcon 9, ¿no? Cuando aterrizan. Oye, pero yo sigo sin entender la importancia de esto porque ya había visto este bicho despegar y volver, ¿no? Sí, pero sin gente. Bueno. Ya había despegado sin tripulantes a bordo, o sea, que si se hubiera petado no hubiera pasado nada porque solo hubiera perdido material. Pero ahora iban dos astronautas ya. O sea, la única diferencia eran morbos y petaba o no, me estás diciendo. No, no, bueno, no, la cosa es que desde el 2011, bueno, es que podría remitir al vídeo que hicimos con Naum, que lo explicamos eso. Desde el 2011, pero estamos en el 2020, ya está listo eso. Desde el 2011 no había habido ningún lanzamiento de astronautas norteamericanos desde suelo norteamericano porque tenían que irse a despegar desde... Sí, no sé si son de... Soviético. Soviético, perdón. Creo que es de... Kazajstán, salen todavía, no sé, no me acuerdo de qué país. Y... Tienes que hacer la broma de aquí están, aquí no están, era muy malo eso. Deja, deja. Es de gente mayor, este chiste ya no... Es de señores. Es de señores. Señoros. Hoy se celebraba que se van a ahorrar pasta en los lanzamientos, en teoría. Ya veremos a ver... Y que recuperan la autonomía a los norteamericanos porque, bueno, estaba ahí Trump y America First y el hashtag que estaban usando era Lunch America o algo así. O sea que, bueno, también toda la parafernalia patriótica norteamericana, ¿no? Y que, pues, pueden ya despegar astronautas estadounidenses desde suelo estadounidense. Hablando de... Pero de momento solo a la Estación Espacial Internacional, ¿eh? Hablando de parafernalia americana... Tampoco hay mucho más sitio a donde echarlos, ¿no? Bueno, están preparando el viaje a la Luna y a Marte. Bueno, pero no con estos cohetes. Están preparando otra nave que se llama Starship que les quedó ayer. Yo sí, yo hubiera sido yo hubiera sido los astronautas ayer, ayer, antes del lanzamiento que fue así doy. Ayer hicieron una prueba de los motores de la Starship que es otra nave que no es la Falcon esta que está súper ya probada pero bueno, igualmente. Es uno que es un cohete como muy grande, ¿no? Sí, es bueno. Porque es metálico así. Es la que está previsto que se use para misiones a la Luna y a Marte. Pues en la prueba de motores de ayer pegó un reventón que salió por los aires. La que tiene estética como de cohete de las películas de ciencia ficción antigua de Flash Gordon y cosas así. Es más fea que... Yo es que sigo enamorado de la lanzadera espacial y como esa, ninguna. Los cohetes estos no... Aunque una cosa buena hoy ha sido es que ha salido un dinosaurio en el espacio que es lo más importante yo creo del lanzamiento. ¿No lo habéis visto? Sí, sí. Tenía un peluche, era como un globito. Como un globito, sí. Algo así. Un globo en forma de dinosaurio para... Cuando estaba en gravedad cero lo ha... lo ha hecho volar por ahí dentro de la cabina. Está lleno de dinos perturbados, ¿no? Normal. Pues eso. Pues esta es la noticia de hoy y la mencionaba para que os paséis por el canal de YouTube de Engeocasta Wave si os interesa profundizar en el tema. Pues lo que os decía con Naum hicimos una explicación más o menos de toda la misión y de los cohetes y todo esto. Y ya lo ponemos, ¿no? En este programa esa explicación o la dejamos. Sí, no, bueno. Ahí lo podríais ver en vídeo porque voy compartiendo imágenes pero bueno va a estar dentro de este podcast también en formato audio. Y nada más si queréis pasamos a... No estoy viendo el guión yo creo que ya... Así me gusta, ¿no? Las noticias, ¿no? ¿Comentamos? Oye, no hemos comentado que ya que estábamos con contrastos así hemos comentado la torre del diablo de Pedro pero Mario tiene una cosa ahí detrás que parece... No sé qué parece. El holotipo de Concavenator. La foto del holotipo. ¿Qué es eso del holotipo? El fósil en el que se basa la descripción de... Ah, vale. En el que se basa la descripción de la especie. Bueno, está fácil porque solo existe este fósil o sea que no hay ningún otro ejemplar de Concavenator por desgracia. ¿Me estás diciendo que una especie se define en un solo sitio? No en un solo sitio sino con un solo ejemplar es el ejemplar base y a partir de ahí se hacen todas las comparaciones con los demás a no ser que ya pase algún tipo de desastre como cuando bombardearon el museo de Múnich que se perdió por ejemplo el holotipo de Spinosaurus y se tiene que elegir otro entonces ya no es holotipo ya me parece que se llama neotipo o algo así. No recuerdo muy bien la nomenclatura esta de taxonomía y todas esas cosas porque es un poco raruna pero vamos es algo así. El que no recuerdo bien es cuál es el holotipo de Homo sapiens creo que era el esqueleto del Ineo o algo así. La tengo que mirar. No hay idea Homo sapiens es muy cercano a nosotros. Sí, casi casi nosotros vamos. Tenemos una noticia relacionada con los fósiles humanos. ¿Ves? Para la antropología de Sarrara, sí. Pues comento esa yo pasamos a las noticias, ¿no? Pasamos a las noticias, venga. Acaba de aparecerme un mensaje de tiempo ilimitado en Zoom no sé si os ha aparecido. Sí, a mí me ha pasado antes también. Pues venga hasta las siete de la mañana y tiempo. Venga. Ollentes tenéis para rato. Vamos a hacer como el coffee break tres o cuatro horas de geología. No. Pero ellos paran cuando cumplen una hora como emiten en radio tienen una hora cortan ahí y luego siguen. Sí, pero siguen sentados ahí hablando. Sí, sí. Tres horas hasta cuatro han llegado. No, no. Yo mañana tengo que tener vida normal. No, si mañana puedes pero ¿nunca te has ido de empalmada o qué? Te está volviendo muy blandito, ¿eh? Uh, eso cuando era joven. No, no. Eso en los tiempos previrus. Antes del antropoceno. Mira, en el dos mil mil novecientos noventa y nueve debe ser la última vez que he hecho alguna barbaridad así. Pues sí que te acuerdas bien. Estaba pensando que debe ser la carrera algún día estudiando para un examen que no te pienses. Que he buscado algo muy interesante. Hay otro evento que se cumple yo creo ahora o ha pasado hace poco es que Pedro y yo hemos pasado a ser colaboradores. Llevamos ya un año yo creo, justo. ¿Dónde, dónde? En la Ascensión fija, ¿no? O sea, que Pedro antes era colaborador pero me refiero como parte del programa. No, no. No os he subido el sueldo ni nada, En la... Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora con el Cadillac? Sí. Hola, Óscar, eso no... ¿Qué pasa, director? Eso te hay que tenerlo apuntado para hacer un regalo. El director financiero, no, no. Una placa o algo como en YouTube que te dan una plaquita cuando llegas a tantos... Ahora les mandaremos un GIF o algo así de... Sí, ya llevamos un año. No tenía controlado... Pues ya a mí se me ha pasado... ¿Cómo ha pasado? Bueno, la verdad, eso es lo terrible que se ha pasado muy rápido. Es lo que tenía el tiempo geológico que pasa. Compárteme. Pues os mandaremos una torretela a ti y a Pedro una textura Rapa Kiwi y ya está. Venga, va. ¿Qué te parece? Rapa Kiwi. Pensaba que ibas a decir una taza de Geocasta Güey o algo así. Ah, no, no. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Pues nada. Bueno, en la página hay un botón de donaciones, ¿eh? Pues... Por si queréis regalarle una taza. Hay un botón de donaciones para apoyar el podcast y mira, puede servir eso para hacer un regalo a nuestros colaboradores habituales. O que Carla se vaya de viaje a donde... ¿Otra vez? No, eso era con el dinero de la geolibreta. Ah, eso solo es la parte B de la geolibreta. Sí, tengo que mandar yo el... Mira, voy a aprovechar. Ya estamos trabajando en la próxima edición. Ya estoy buscando incluir, por ejemplo, la escala de MOS y otras materiales. Los gráficos QAFP, todo eso. QAPF. Perdón. QAPF. Me lío los vértices. Que la liamos. El orden de los factores sí altera el producto. Que aparte de QAPF tiene otro nombre, ¿no? El gráfico. Strication. Strication. Mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Sí, por eso me he arriesgado y digo, prefiero, aunque me equivoque, prefiero decirlo de la otra manera. Es muy habitual. Yo no voy a quedar mal y no voy a preguntar lo que es. Es... El diagrama de clasificación de rocasignas. Sí, es básico. Ah, bueno. No, no es básico. Bueno, y máficas también. Básico, ácido de todo. Intermedio. Qué nivel de geobroman. Este nivel ya me empieza a gustar. Este ya se parece. Este es el nivel. Gracias, gracias. Llevo un día intentando leerle una titular. Ah, no. Di, di. Mario, di. No, el otro día en un grupo que estoy de ambientólogos alguien dijo, ojo, esto parece un chiste de geocast. Ah, sí? ¿Alguien dijo eso? La fama ya... Tuve que salir a defender ahí. Vaya, vaya. Tiene, no. Oye, si estabas en un foro sabes quién lo dijo, ¿no? Sí, sí, le tengo fichado. Ya, si le llegan rocas a su casa... Tenemos un oyente, eso está bien. No, no, estamos muy contentos que... O lo perdimos con el primer chiste. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Oye, como veo que se puede... Ah, no puedo... No, compartir una pantalla para enseñarte una cosa que se podía poner también... Sí, yo creo que se puede compartir. Sí, pero dice que el host disabled attendee screensharing. Ay, sorry. So, where is compartir pantalla? Pues no hay día. Ok, I think it's done. I think so. Oscar es el que quiere hacer un podcast en inglés. Sí, lo dije bien, ¿no? Sí, no sé. Tienen preferencias. Lo has dicho como algo así. No he compartido ya. Diría que ya lo he hecho, ¿eh? A ver. Sí, ya. Sí, ya. Ah, vale, vale. Yo soy muy eficiente a mí cuando me piden algo. A ver esto. ¿Lo veis? Sí. Se está cargando. Ah, sí. Ahora sí. Sí. Pues esto, por ejemplo, para... Bueno, tipo zonas de FIFA y ahí tal. Eso está bien. Y luego tengo esta otra de aquí. A ver si me deja cambiar. Sí, para los que lo escuchen en audio... Este no lo mandaste, sí. ¿Esto te lo mandé? Esta me la mandaste, sí. Nos está mostrando dibujitos. Explícanos para los que no nos ven en YouTube, más o menos, que estamos viendo aquí. Pues mira, te describo un poco... Para una futura geolibreta estaría bien, por ejemplo, pues el esquema este que te explica la relación entre la foliación y la esquistosidad. O sea, la foliación y la estratificación en un pliegue tumbado, según el cual si la foliación buza más que la estratificación estás en un flanco normal de un pliegue tumbado y si es al revés... Esto siempre me costaba bastante a mí. Sí, pues con el dibujito, oye, te vendría fenomenal. Fácil, fácil. Claro, luego está otro... Tengo que decir que no me ha servido mucho en mi vida futura, pero... O sea, eso depende un poco de a qué te dediques. Claro, claro, depende de lo que estés buscando. Yo lo he visto varias veces a lo largo de mi carrera, o sea, que... Yo creo que está bastante bien, o sea... Sí, no, no, el saber no ocupa lugar. Desde luego. Y luego, bueno, pues el tema de los pliegues en S y en Z también para ver la polaridad de un pliegue tumbado y luego, pues otras estructuras. La clasificación de los pliegues de Ramsay, por ejemplo, de la clase 1A, de la clase 1C, de la clase 2, de la clase 3... Cuando hagáis Ramsay, todo el mundo de pie, por favor. Y genuflexionándose como... Y genuflexionándose, exacto. En plan como si hubierais un rey. Algo así, ¿eh? Y luego, bueno, pues un diagramita donde viene, pues según la distribución del elipsoide de deformación, pues la distribución de fracturas, la rie del 1, la rie del 2, las antitéticas, todo eso. Y en una zona de cizalla, pues cómo se ven las S y las C, en relación con la deformación, con los ejes de esfuerzo. ¿Sabes qué me ha venido a la mente? Viendo ahora la esferita esa, bueno, el elipsoide, que algo que le encantaría a Óscar, las pelotas de playa. Eso te gustaría ver en la geolibreta, ¿eh, Óscar? No estaría mal. Hombre, las pelotas de playa en la geolibreta es importante. A mí, no sé quién lo dijo un día, pero me pareció una regla mnemotécnica brutal. Sí. Que la fuerza siempre va hacia el lado oscuro. Al lado oscuro. Yo creo que eso fue... Nahum, yo creo. Nahum, sí, o... No, no me suena a Nahum, ¿eh? No, me suena a mí de Rubén, ¿eh? Alguien lo dijo. No sé quién lo dijo, pero era como, wow, qué regla mnemotécnica más buena. Y de hecho, desde entonces, se me ha quedado clarísimo. Y yo creo que tiene una camiseta, ¿no? Sí, creo que hizo una camiseta sobre eso. Sí. Así de como de boler y playa, ¿era? O algo así. Sí, eso. Sí, sí. Las pelotas de playa es un sistema de graficación de cómo van los esfuerzos en un terremoto, no vamos a decir que se ponen en ellos. Sí. Sí, para esos dibujitos... En función de cómo llegan las ondas, se pinta si es para arriba negro y si es para abajo blanco, creo. Y eso se representa en un diagrama y te queda como una pelota de playa con los diferentes sitios donde ha llegado la onda. Y en función de ahí, decides hacia qué lado va la fuerza. Si es hacia un lado o hacia otro. Siempre es del blanco hacia el negro. Por eso, hacia el lado oscuro de la fuerza, Hacia el lado... O los que saben de... ¿Cómo se llama esa...? Star Wars. Star Wars, eso. Los que saben mucho de Star Wars, eso lo pillan a fin. El doblaje español, el reverso tenebroso en vez del lado oscuro. ¿Ah, sí? ¿Dicen eso? Vale. Bueno, me han dicho algún friki por ahí. No me he quedado. El otro día vi el episodio... 5. Sí. Justo en el 5 lo dicen. Sí. Me dormí en... Por la mitad. No se me van a... No. Bueno, le podemos echar... Le podemos echar como director y como... La última vez que he visto Star Wars, pero fue el año 90 y pico, una cosa así, ¿no? Sí, yo creo que esa... Esa peli la debería haber visto. Si hubieras dicho el 1, el 2 o el 3, pero te ha doy miedo con los clásicos, joder. No, pero es que yo ya la había visto. La que se supone que era la mejor de la trilogía clásica. ¿Ah, sí? Es la mejor. Sí. Bueno. No sé mucho de quién me yo. Tengo que decir que mi opinión ginefila no va. No, no, ya lo hemos visto. Está claro. En fin. Uy. Y yo... Iba a decir que para estos dibujitos que se necesitarán para la gelibreta, quizá que mencionábamos a Rubén que pinta, podríamos a ver si nos hace los dibujitos. O Nia también, que ahora está on fire. Pero total, vamos. Geóloga... A ver si es que tendría que buscarlo exactamente. ¿Salir con una geóloga? Sí, salir con una geóloga. Pero bueno, está on fire total. Está saliendo en directos de Instagram. Está publicando Instagram a saco dibujos de ella. Está haciendo un cómic. Está vendiendo cómics también. Tiene unos dos cómics que le estaba vendiendo en su página. Así que daros una vuelta. Y bueno, tiene un canal de YouTube. O sea que bueno. Y yo tengo pendiente con ella una charla todavía. O sea que... Que me dijo, no puedo porque tenía una charla con una... Vale, eso de que tienes pendiente una charla con ella no es una amenaza, ¿no? ¿Lo dices por lo que ha pasado con Nahum o qué? No, no, no. Ah, bueno. No, no, que tengo una charla para el programa, hombre. Claro, es la youtuber de moda. La divulgadora de geología que está de moda. No podemos dejarla de pasar, hombre. Con un estilo muy chulo. Se parecen los dibujos así a los de Adventure Time o algo así. Son los del estilo así. Un poco así. Ah, o sea que está plagiando cosas. No, 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 está plagiando. El estilo... Vale, vale. Tío, que no va a querer charlar con nosotros. Sí, lo está espantando. Sí. Hombre. Creo que son colegas... No sé en qué contexto la conociste, pero tú la conociste en persona, ¿no? Sí. Sí, sí, yo. Soy fan y la conozco en persona. Muy bien. Sí, sí. Por eso que tiene una entrevista, porque tú la conociste en Barcelona, pero ella está ahora en Canarias. En Canarias, ¿no? En Canarias. En Canarias, sí. Por eso que, bueno, y está haciendo el doctorado, creo. O sea que... Sí, en vulcanismo. En vulcanismo. Por eso que tiene una entrevista, ¿o no? Sí, sí. Creo que todo el mundo tiene una entrevista, Carlos. Sí, sí, hasta yo tengo una entrevista, que mañana me quieren entrevistar en un canal de YouTube. ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Qué vas a hablar? De Geominer. Pues de las guerras geológicas querían hablar. Pero no he concretado la hora. Te tendrías que cambiar el micro, ¿eh? Si quieres hablar todo. El Commander Geo, canal de YouTube. Se llama El Commander Geo. Es de Argentina. Y, bueno, no sé. Mira, ahora que vamos por este tema, totalmente desvariando, pero estoy notando que hay bastante gente que está haciendo mucha divulgación de geología, ¿eh? Porque ayer estaba viendo un directo de Geología Activa, la cuenta Geología Activa, no sé si la conocíais. Yo no la conozco. Pues tiene un canal de YouTube y también Instagram tiene una barbaridad. Claro, nos estamos quedando un poco atrás. Estamos ahí en Twitter, no estamos pasando a Instagram. Bueno, ya tenemos la cuenta de TikTok. Eso es lo más importante. Nos estamos modernizando. Ojalá está ya preparando las coreografías. A la hija de Pedro, por ejemplo, quizá a ella le gustara ver ese en TikTok porque es de la edad más o menos. Sí, no sé. Ahí anda. Oye, ¿qué? Estás diciendo que la edad de TikTok es gente... A mí me gusta TikTok. Bueno, empezó... Empezó... Cuando empezó TikTok eran chavalitos, ¿no? De chavalitas. Pero yo creo que ahora está entrando todo el mundo ya ahí, ¿eh? Sí, pero vamos... Imagínate el nivel, ¿cómo está? Es más de... Es más de chavalillos, yo creo. Sí, sí. Vamos, todos mis alumnos, vamos, no sé si todos, pero la mayor parte están ahí. Muy pocos tengo yo en Twitter, bastantes en Instagram y en TikTok no sé porque no... Pero seguramente la mayoría porque muchas veces comparten lo que ponen en TikTok, lo comparten en Instagram. Sí, hay mucha mezcla, ¿no? En estas cosas. Entonces, puede... Y yo me estoy encontrando mucha gente ya que empieza a compartir TikTok en WhatsApp también. Sí, puede ser. Me cuesta a mí, ¿eh, TikTok? Tengo que decir que aún no he encontrado mi sitio ahí. Así como en Twitter me gustó cuando entré, TikTok ahí no he visto la manera de aportar nada de momento. O sea, ahí empieza ya la brecha generacional. Sí, sí. Me cuesta, me cuesta. Sí, yo en Snapchat, por ejemplo, que también cuando salió no llegaba yo a entender muy bien cómo era eso de poner algo que luego desaparecía con el tiempo. Decías tú, juez, si quieres una red social es para compartir y que esté ahí siempre. Pero claro... Depende de la legalidad de lo que estés haciendo. Sí, o de... No de la legalidad, sino de lo que pueda llegar a condicionarte, ¿no? En el futuro. Exacto. Ahora lo entiendo con las historias de Instagram, ¿no? Que eso es, pues bueno... Una copia de eso. Claro. Pero... Y yo las uso y tal. Y digo, bueno, pues vale. Pero, joder, TikTok ya es que es demasiado para mí. O sea, eso yo ya... Yo qué sé. Hay que probar, a ver. Tarde o temprano ya. Ya entraremos. La cuenta ya la tenemos. Tenemos que llegar a los... Al futuro. La futura generación que sube, ¿sí, no? Que sí. Y si están en TikTok, pues bueno, lo que pasa es que no es el tipo de nivel también que... Yo digo, ¿tenemos que hacer bailes ahí? No, no. Bueno, yo he subido, por ejemplo, lo que filmé en el drone allí en el viaje al cañón. Ya, pero ¿cuántos likes tienes? Claro, pues eso lo está en TikTok, que tú dirías, ¿eso en TikTok? Pues puedes seguir... Hay mucha gente que está subiendo temas de viajes y temas de paisajes. Le pones una música de fondo... En TikTok, si no haces así, me levantas los brazos, no. Sí, y no vas en bikini. En bikini, claro. Bueno, también está esa parte. También está esa parte. Otro aconsejo que no lo haga. También está esa parte. Pues yo no, desde luego. Ya que hemos hablado de canales que están pegándolo fuerte ahora, os recomendaría, que me lo crucé el otro día y casualmente lo conocía, digamos, por afición a una de las personas que lo lleva, es Paleoconéctate, en Twitter. Que lleva, según dicen en su biografía, pretende fomentar las vocaciones científicas desde la tecnología de los fósiles. Y lo llevaba Penélope Cruzado, que es una paleontóloga bastante famosa de aquí de España, que está trabajando con animales fósiles de Canarias y también en Argentina, que estuvo aquí con el grupo Aragosaurus y eso. Y la verdad es que su Twitter es muy variado y está bastante interesante. Han debido de empezar hace poco porque tienen pocos seguidores, pero yo que sé, por ejemplo, la paleontología de Canarias, que es muy desconocida, al ser unas islas tan modernas, entre comillas, geológicamente hablando. Me parece bastante interesante, pues si le queréis echar un vistazo a los seguidores o lo que sea, luego si os lo dejamos en enlace o... Sí, yo he visto algunas cosas. La paleontología en Canarias debe estar todo quemado, ¿no? Pues yo, la verdad es que para mí es un gran descubrimiento porque para mí era una gran desconocida. Pero creo que tienen en torno a los 40 millones, ¿puede ser? ¿O me ha ido mucho? Bueno, no, yo creo que es un poco menos. Un poco más joven. Sí, estoy, mira, es que justo estoy viendo aquí, pone 20 millones de años. Sí, pero es que claro, depende de la isla en la que estés. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es que efectivamente en Fuerteventura, por ejemplo, que es la que está más pegada a la costa, pues claro, eso ahí... La corteza que hay es muy transicional, o sea, y todavía hay mucha influencia de las cuencas que se formaron ahí durante... Bueno, pero vamos, que está muy cerca de la costa, vamos, y que ahí hay muchos segmentos. Luego, si te vas a otros sitios, no. Pero tampoco descartes que haya... porque yo he visto trabajos de paleo en Canarias, incluso en La Palma y tal. Entonces, claro, hay una historia submarina de las islas muy poco conocida. Y hay lo que se llaman los complejos basales, que bueno, yo creo que en La Palma es ahí, pero en La Gomera sí que aflora. En La Palma yo creo que también, sí, y en La Palma, La Gomera, y luego, claro, el más famoso es el de Fuerteventura, ¿no? El complejo basal, pero... y ese complejo basal lo que es son las rocas plutónicas que estaban bajo la superficie cuando la isla todavía no estaba emergida, ¿eh? Y esas rocas no solamente intruyen en corteza oceánica, sino que a veces intruyen también en las rocas sedimentarias que estaban ahí. Y bueno, pues hay de todo, o sea... Y es verdad que clásicamente es un lugar volcánico, o sea, yo conozco a gente que tú le hablas de fósiles en Canarias y te miran como diciendo, fósiles y rocas volcánicas, eso es imposible, por no sé qué, no sé qué más. Entonces, pero claro, es que las Canarias son más complejas de lo que parece. Sí, de hecho había fósiles también de la parte emergida de ahí, de Galotia, de los lagartos de allí. Hay fósiles de... Sí, continentales también, o sea, hay incluso canarcoles y cosas de estas que nosotros... Sí, arañas, sí. Sí, recientes también. Y también para el tema de Antropoceno, ahí se han comentado cosas desde Canarias, ¿no? Sí, había unas... Las piedras que tenían, ¿cómo se llama? Carbonatos... No me sé la palabra. Cuando el agua lleva muchos travertinos que habían capturado por Expand, ¿no? Por decirlo de manera. Sí, eso, sí. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Perdón mil por lo que acabo de decir, pero bueno, básicamente venía a ser eso. Sí, esa noticia salió hace un tiempo. No sé ahora cuánto porque después de un mes de pandemia... Sí, al final ya todo se despista. El otro día lo dije, le dije, jo, llevamos un mes sin salir de casa. Y me dice, no, un mes, no, dos. Y yo, ¿qué dices? Creo que ya vamos por el... Llevamos por cerca de tres, sí, sí. Creo que eran setenta y tantos días o por ahí. Sí, no sé, yo no... Sí, porque yo llevo setenta y dos y vosotros lleváis una semana más. ¿En El Salvador es una semana menos? ¿En el momento que llevamos una semana? Me lo creo. Una semana más en cuarentena, ¿qué voy a decir? Pensaba que era ya como en Canarias, que es una... Son ocho horas menos, pero en cuarentena lleváis una semana más. Una semana más. Muy bien, muy bien. Tengo otro perfil aquí, mira, ahora que lo comento, siguiendo. Y que Mario, estuvimos en un directo que hice en Instagram de Paleontología UR. Muy interesante, de la zona de La Rioja. El perfil en Instagram es Paleontología UR. Y también os recomiendo mucho que... UR de Universidad Rioja. Sí. Sí, sí. Y bueno, hablaban... No sé el nombre de la chica, pero hablaba con doctor antes. Y de los estudios que estaban llevando a cabo, sobre todo en esa zona de La Rioja. Y yo desconocía todo lo que había ahí, la verdad, que es impresionante. Y de hecho, la siguiente geoquedada después de Granada creo que ya tenemos... ¿Qué manía tenéis de apartar a la gente de TREM o de la geología del Parque Geocentral de Cataluña? Era para picarte, era para picarte. Vale. Ha entrado al trapo. Yo creo que el de TREM está... ¿Cómo se dice aquí? En mi pueblo se llama Melderronés. Está ahí, perfecto. Melderronero. Terminemos el de Granada algún día primero y luego... Las dos personas que estuvieron en el directo ese fueron Angélica Torices, que creo que es Torices, que era la mayor. Mireia Ferrer, que le han dado un premio hace poco por uno de los postres que presentó. Era muy mala, perdón. Me hubiera gustado a ti el directo, Oscar, porque hablaban también de tecnología Wi-Fi para poder... Bueno, tenían data logger de la humildad y todo eso, de los yacimientos. Es que lo que hacían era verificar cómo afectaba al yacimiento el paso del tiempo y las cosas que había que aplicar para conservarlo. El otro día, hablando con ella justo, me dijo que... No sé si había como del orden de 50 y tantos yacimientos de ignitas allí, que no estamos hablando de una cosa de dos o tres. Entonces tienen que catalogarlos bien. Y eso que hay algunos que llevan descubiertos desde los años 80 o así y que todavía no se han estudiado a fondo. Así que os recomiendo que la sigáis también en Twitter porque es bastante interesante lo que pone. Y también tiene Instagram, creo. Estaremos ahí atentos. Carlos nos está haciendo publicidad sumerional. ¿Estás diciendo que la Dragon lleva una geolibreta? ¿La Dragon deberían llevar una... No, ¿sabes lo que llevan? Llevan un iPad. Tienen un iPad en el muslo. Mejor la geolibreta que se puede escribir en cualquier superficie. Están ya muy tecnificados. Y va todo con pantalla táctil ahí. Imagínate que le falle la batería. A Geolibreta no le falla nunca la batería. No, no. De hecho, tengo que hacer la prueba. Es verdad, Pedro, que la tengo que poner debajo del agua. Sí, es verdad. Tengo que grabarlo. Lo que pasa es que en el vídeo aquel le echaban café, un huevo frito o no sé qué. No quieres maltratarla. Ya no quiero... Tanto no le quiero echar. El agua podría hacer la prueba, pero... El huevo frito no. En realidad es resistente al agua. Así se hizo. Pero ya el café y todo eso... Bueno. ¿Qué tenemos más, Óscar, por el guión? Porque yo me salta por los aires todo. Me salta siempre todo por los aires. Mira qué otra cosa tengo por aquí. Cosmos. Oye... Pero ¿de quién? ¿De quién? De Carl Sagan. De Carl Sagan. Cosmos de Carl Sagan, ¿eh? Tenemos un Cosmos que sale en aún, ¿eh? ¿Eso lo sabéis o no? Sí. Ah, sí, es verdad. Sale en los créditos. Me hice ilusión, hombre. En los créditos. Oye, ¿tú sales en los créditos? No, no. Pues yo también flipé. Pues aún, sí. A mí me parece alucinante que salga de los créditos de Cosmos. O sea... Sí, sí. Yo me quedé ahí fliparísimo. Me digo, guau. Sí. Salió porque... Por las animaciones que él hizo, creo, sobre la Cassini. La Cassini, sí. Entonces... Pues bueno, los usaron algunos fotometrajes de eso para la... ¿Y sabes? ¿Salía Nahum? ¿Y sabes quién salía justo debajo? No. NASA. Estaba Nahum. Y el siguiente, la NASA, chaval. Ah, bueno. ¿No iba NASA antes? Eso es nivelón. ¿Ya? Ah, no. No, programa alfabético. Ahí va claro. Programa alfabético. La H antes de la S. Buena aclaración. Habrá que poner en el alfabeto también la geolibreta, que veo que hay carencias. Hay que ponérselo. Pues no, nos hemos petalido. Mira, ya que estamos hablando de Nahum, podríamos comentar, ¿no? Que Nahum ha sido un colaborador nuestro durante mucho tiempo, al cual le agradecemos infinitamente todo lo que nos ha dado. Y el otro día en redes sociales comentaba que se daba un respiro, ¿no? Que lo dejaba así, no sé si definitivamente o temporalmente, la cuenta de hijo que la dejaba abierta, pero que no atendería, pero por si algún día volvía. Sí, sí. Y nada. Con darle un abrazo y darle las gracias eternas por todo lo que ha colaborado y esperamos que algún día vuelva a estar entre los divulgadores científicos, porque la verdad que tenía muchos seguidores y hacía muy buen trabajo, sobre todo por Twitter. Pero bueno, también tenía un canal de YouTube y un blog y su libro, el libro, Un geólogo en apuros. Me has venido a hablar de mi libro. Siempre hay un libro. No, y una cosa que me apetecía contar o reflexionar un poco es que uno cuando oye la noticia, ¿no? De quien aún lo deja, dije, ostras. Bueno, a mí me dio pena, ¿no? Porque era alguien que explicaba muy bien la geología. De hecho, tenía muchos seguidores porque lo hacía muy bien, ¿no? Así que la gente no sigue a pesados, sigue a esa gente que... Bueno, hay gente pato también, todo se ha dicho. Sobre todo uno que tenemos en mente, ¿no? Sí. Pero bueno, Nagoon realmente se lo curraba y yo creo que la gente le seguía por el buen trabajo que hacía. Pero también es entendible, ¿no? No sé cuál es el motivo, lo desconozco totalmente. Pero sí que él decía que lo tenía muy reflexionado, ¿no? Y yo primero pensé, oh, qué pena que se vaya, pero luego pensé, qué gustazo cuando tomas una decisión muy reflexionada y la tomas con todas las de la ley, ¿no? Es como cuando estás en un trabajo que no te mono o algo y dices, eh, lo dejo y lo dices con todo el peso, ¿no? De la palabra. Entonces, desde aquí también defender, ¿no? Que uno en la vida también te puede descansar o priorizar otras cosas o lo que sea, ¿no? Hay múltiples motivos, quizás quiero hacer otra cosa y punto. Y que eso está, también está bien que uno pueda reflexionar y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No estar pendiente de quién me sigue, de quién no me sigue y qué hago y qué no hago, ¿no? Conocemos realmente los motivos, pero bueno, o sea, cuál sea el motivo. Yo lo primero que pensé cuando vi el tuit no fue lo que has pensado tú, dije, pero ¿habré sido yo? O sea, acabábamos de grabar la entrevista que vais a oír, la charla, vaya, sobre la Crew Dragon que vais a oír en el podcast. Los que estéis en YouTube la podéis buscar, como decía antes. Y a la media hora de terminar, no hablamos de nada, él no me comentó nada en la charla. O sea, grabamos, estuvimos hablando de la Crew Dragon y finaliza la grabación y ya está. Y al cabo de media hora me escribe Óscar, oye, ¿has visto lo que ha puesto Nahum? Digo, no sé, acabo de grabar con él, yo qué sé. Y miro el Twitter y flipo, o sea, digo, a ver, ¿qué he hecho? Y yo creo que no he dicho nada. Ya lo tenía meditado, pero bueno, sí, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, es una anécdota de decir, hostia, si acabo de grabar con él y... Pero bueno, así que podéis estar oyendo la última charla que hizo Nahum en un tiempo. Sí, pero bueno, ojalá vuelva. Ojalá vuelva. Sí, no, y seguro que sigue haciendo cosas porque... Sí, lo de la red sísmica lo va a continuar. Claro, eso seguro. Y yo creo que estaba pensando también hacer más, usar más sensores y tal. Y eso es un tema que, bueno, puede tener futuro. Yo le puse en contacto con gente que hacía cosas de esas. Yo tengo un colega en el IGME que hace estudios en cuevas de mediciones de gases para predecir terremotos y todo eso. Y claro, yo le decía, oye, ¿y tú qué usas para esto? Yo conozco a alguien que hace cosas de estas y tal, pero al final pues no surgió nada. Pero vamos, yo siempre que oigo algo parecido a lo que hace él, yo siempre le digo, oye, pues sabes que hay alguien ahí por Alicante que hace cosas parecidas, ¿no? Y bueno, pues claro, el problema es que si no has seguido una trayectoria académica, pues meterte en alguna cosa de estas es complicado, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. O sea que a veces, muchas veces es cuestión de estar en el momento justo que hay algo ahí. Entonces pues, pues bueno, pero vamos, eso tarde o temprano se va a hacer, va a ser algo más, vamos, más común, ¿no? El hecho de que haya gente que haga sus propias redes sísmicas y todo eso. Sí, sí, cada vez la tecnología. Claro. Es que a través de placas como Arduino o Raspberry Pi, que son cositas diferentes pero que se pueden complementar muy bien, puedes montar cosas autónomas con eso. Con una batería y una tarjeta SIM, pues hoy en día puedes hacer maravillas. Y cuando se les lleguen las redes 5G y todo eso que van a permitir más aplicaciones a la vez, muchos más aparatos conectados, si no siguen quemando las antenas, vamos. Bueno, es que es muy chulo eso, tío. Pero eso es en el Reino Unido o en España también han empezado aquí. Bueno, ya llegará, ya no te preocupes, la tontería se extiende rápido, ¿no? Oye, Pedro, yo me quedaba ahí, ¿tienes un amigo que está haciendo predicciones de terremotos, has dicho? Bueno, a ver, sí, no es predicción. Te estoy pillando el titular, ¿eh? Pero es que hay que ponerse sismógrafos en casa también. Hombre, sí, sí, yo a Nahón siempre le he dicho que cuando quiere que me meto un hoyo aquí en casa. En la lista, en el número 1.460.200. Mira, cuando empezó Nahón a hacer cosas de estas que me acuerdo mucho, un día que estuvimos hablando, que estaba buscando un geófono para montar, que me dijo, quiero montarme un sismógrafo. Estuvimos mirando y yo le dije, hostia, pásame que voy a... me interesa el tema y me gustaría meterme. Mira, que habrán pasado quizás diez años o cinco años, no sé, y no he hecho nada. La historia de tu vida. La historia de mi vida es una lista de cosas. Yo creo que hubo una campaña también, no sé si fue del Instituto Geofísico o alguno de estos. También te montaban un sismógrafo en casa. Del IGME. Del IGME. Sí. Recuerdo yo eso. Buscaban gente... Ay, del IGME, del Instituto Geofísico Nacional, perdón. Del IGN. Sí. Claro. Podrías meter un... sí, como una especie de sismógrafo en tu casa. Pues aquí en El Salvador no van muy sobrados de sismógrafos. Aquí podrían ponerme aquí en la casa, ya lo voy a preguntar. Sí, es que soluciones como lo que plantean aún o a través de la gente Raspberry Shake, te llaman, ¿no? Sí. Que también creo que eran de Brasil o no sé dónde era la gente que había desarrollado la Raspberry Shake. Pero, por ejemplo, en Inglaterra la Raspberry Shake tiene muchos puntos. Realmente cuando hay un sismo ves muchos reportes de gente que tiene una Raspberry Shake. Eso también es interesante. Es lo que muchas veces se ha buscado, ¿no? A través de la ciencia, la ciencia ciudadana, ¿no? Que los ciudadanos aportemos. Y en el mundo de la geología a veces parece como difícil que los ciudadanos podamos aportar, pero en casos como este, la Raspberry Shake, es muy palpable, ¿no? Que se puede hacer. O también hay estudias con el garradón, que también se han hecho de dispositivos en muchas casas. Claro. Se puede hacer. Sí, yo creo que para temas de, pues, medioambientales incluso o de... Sí, en Barcelona. A través de la... Perdona, que te corte. A través de la placa de arduino hay toda una red de captadores de información, de sensores, que tú puedes montar detectores ambientales estandarizados, bastante validables, por decir una manera, y que aportas datos a gente que está haciendo estudios de movimiento. Claro. Sí, sí. Sobre todo en temas de prevención de riesgos o, yo qué sé, o monitorización de cualquier cosa. Como ahora se puede hacer... Vamos, se puede manejar todo tipo de... Gran cantidad de datos, pues eso... Eso está bien. En fin, yo creo que ahí hay uno de los... Uno de los... De los futuros de la geología, yo creo que va a andar por ahí, ¿no? En el uso de la gran cantidad de datos que se puede manejar. En redes distribuidas de datos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí una cosa que siempre me gusta mucho comentar es... Yo cuando estudié la carrera me hablaban de procesos geológicos y todos explican teóricamente, en un libro, pero dentro de la desgracia que supuso el tsunami en Japón, en 2000... No me acuerdo el año, ¿no? 2011 creo que fue. 11, ¿no? Debía ser. Sí, cuando nació mi hija, en 2011. Yo ver el tsunami en directo a través de las webcams que había por todo Japón o móviles, dispositivos móviles... Gran cantidad de cámaras que lo grabaron, para mí fue como una revelación de cómo realmente era un tsunami porque... Te lo explican, pero no acabas de imaginar. En cambio, verlo en directo es una flipada. Igual eso, escarpes de falla, cuando ha habido un sismo... Hoy en día te dan tanta información gráfica de los sucesos que pasan, que te los explicaban en teórico, pero verlos en directo te cambia la percepción de ese suceso como tal. O sea, la suerte que tenemos de que hay 50.000 millones de cámaras haciendo cosas, yo creo que no somos coincidentes de todo lo que nos aporta realmente. Y no solo en el visible, sino en un montón de bandas que nosotros no podemos ver y que nos ayudan a... Lo que se está viendo ahora, sobre todo en biología, se está utilizando un montón la microtomografía, el haz de sincrotón para poder estudiar fósiles o animales. El otro día vi varias radiografías o algo así, que era la digestión de una boa que se estaba comiendo algo. Y es alucinante poder verlo en varias partes y todo eso. Es que es impresionante lo que estamos pudiendo ver ahora, que antes veías en un libro una imagen de una boa dibujada o una lámina de algún naturalista de estos de hace siglos, que no se parecen los colores al animal de verdad ni de broma. Ahora que dices esto de la boa, el otro día vi un dibujo en internet que era para explicar la aparición de dos dinosaurios fósiles y era, no sé si lo viste, era una boa que se comía como un elefante y que daba forma de... Es verdad, sí, yo también lo vi, sí. Ambos animales posteriores a los dinosaurios, así que me hizo más gracia todavía. A mí me gustó mucho. Pues con lo de la tecnología, no sé si habéis visto lo de las gafas de Apple, de realidad aumentada. Cuando las vi, dije, hostia, esto para el campo va a ser la bomba. Sí, pues... Apple ha sacado unas gafas. Está en unas gafas, no las ha sacado, pero las va a sacar este año. Eso ya lo sacó Google hace tiempo, ¿no? Y fue un desastre. Sí, porque no sabe, los de Google no saben. Pero en teoría, en teoría tienen realidad aumentada estas gafas. O sea, si tú imagínate ya ir con las gafas ahí, te vas a dar un afloramiento. Lo que hemos dicho, lo hemos hablado un montón de veces. Tengo que hacer algún día en la lista aumentada, que nosotros lo pensábamos con una tablet o con el móvil, pero que ya con una gafas. Sí, sí, el día que llegue ya llegaremos tarde. Pues ya van con las gafas, así que a ver cómo funciona. Si algún día es posible eso hacía barato y tal, imagínate las clases de geología de campo, salir y enseñar el afloramiento, y decir, mira, el corte es esto. Sí, sí, la capacidad que tienes de general, la imagen en tu mente, ¿no? También perderemos un poco... A mí me gustaba, ¿no? Imaginarte cómo son las cosas y lo que te imaginas tú no es lo mismo que se imagina el de al lado. Al final, si alguien te muestra el proceso, acabas viendo la imaginación de esa persona. Tampoco pierdes un poquito ahí. Claro, lo que interesa es la imaginación del profesor, que es el que te tiene que aprobar. Si te va muy de ahí ya... Hay muchos profesores que imagina que son muy raros, ¿eh? Pues sí. No sé. Pero sí que es verdad que te ayuda mucho en este tipo de herramientas y sobre todo yo creo mucho en la divulgación, porque yo creo que a medida que avanzas en la carrera geológica, vas cogiendo esa capacidad de generar esas capas mentalmente e imaginarte superposiciones y cosas o lo que es la broma que siempre digo, ¿no? Antes era esto más imaginarte realmente eso. Pero para la gente más profana, conseguir a través de algún dispositivo generarle esa imaginación que tú tienes en la cabeza es súper interesante. Es una herramienta yo creo que es súper poderosa. Una cosa generaliza y que sea fácil, sí. Bueno, pues no sé. Yo creo que para ser una intro improvisada nos ha dado para mucho. Si queréis, terminamos aquí. Dejame comentar una noticia. Déjame comentar una noticia. Déjame decir que no hace falta que hago guiones. No, por eso. Déjame comentar una noticia. Mira, la del impacto del meteorito que además acaba de salir hace un par de días. El titular es el impacto del meteorito que se supone que provocó la extinción de los dinosaurios han estado haciendo un estudio o han hecho un estudio donde han detectado que resulta que impactó en el peor ángulo posible. Y esto lo lleva el profesor Gareth Collins del Imperial College de Londres y publicado en la Nature Communications y resumo mucho, pero han hecho modelos simulaciones del impacto del meteorito para ver cómo el impacto luego resulta en la forma real que tiene el cráter. Y los modelos le han llevado a un ángulo entre 45 y 60 grados que resulta ser más destructivos que otros tipos de ángulos. Así que, pues ahí está. Te cayó muy mal. Muy resumido. ¿Cómo? Creo que cayó muy mal el tema. Me sentó bien. No, no. Cayó muy mal. Cayó en el peor ángulo y eso provocó que se emitiera en la atmósfera también más cantidad de sustancias y de material que provocó luego el efecto bueno, el efecto invernadero y todo lo que provocó que se hubiera caído en otro tipo de ángulo. según las modelaciones que han hecho. Y ahora todavía van a querer mejorar la forma o el estudio de la forma actual del cráter y entonces quieren realizar otro modelo en 3D mucho más detallado y supongo que volverán a correr el modelo y ver qué resulta. En el último año estos dos últimos años se están encontrando un montón de cosas relativas al impacto este tanto a nivel de fósiles como las modelizaciones. Al final vamos a capturar casi el día a día de lo que pasó después del meteorito. Ya tenemos unas horas después con los yacimientos aquí y así que... ¿El artículo del New York Times? ¿Era o no sé dónde? Sí, el de... Aquí en el país también lo publicaron. Que era... Una traducción. Una traducción muy bien hecha. Otra cosa que últimamente se están viendo muchas que entiendo que son dos escuelas que están un poco chocando es si realmente fue el meteorito o fue una serie de procesos... Las traps del decant. Sí, exacto. O traps del decant y otros procesos asociados a eso. Y están como las dos escuelas intentando justificar y yo también creo que eso da más para... más vidilla, ¿no? Para publicar más cosas. Sí, esa polémica yo creo que existe desde siempre, vamos. El gradualismo y el catastrofismo. Sí. Básicamente. De hecho, se simplifica mucho ahí. Y no estoy diciendo todas las verdades, pero el meteorito no deja de ser una visión catastrofista de la geología, ¿no? Pero no... Yo ahí no estoy de acuerdo porque, claro, tú piensas en un evento catastrófico cuando no te lo esperas, cuando es algo que no es normal. ¿Un cisne negro? Un cisne negro, sí. Sin embargo, eso no es verdad. Ha habido cientos de impactos, bueno, digo cientos, por no decir cientos de miles, de impactos meteoríticos en la Tierra. O sea... Sí, creo que el tema es quizá, o la gracia del actualismo y el catastrofismo y estas cosas, es que es eventos que no se pueden comparar con la actualidad. En la actualidad sí que tienes impactos, pero no de este tamaño, ¿no? Quizás... Estoy jugando, ¿eh? Sí, sí. A ver, sí, sí. Yo hace... Vamos, no he seguido mucho el debate neocatastrofista ni nada de eso, pero... Pero... Bueno, yo recuerdo que cuando estaba yo estudiando, una de las cosas que nos dijeron era precisamente esa, ¿no? Que había que tener cuidado con los eventos que nosotros pensábamos que eran catastróficos porque a lo mejor realmente eran más comunes de lo que creíamos. Y que, claro, el actualismo desde el punto de vista antropocéntrico tampoco era así. O sea, teníamos que tener un actualismo un poco más laxo. Sí, o más de la historia de la geología, ¿no? Claro, o sea, un poco más coherente con los rangos de tiempo que estamos manejando. Entonces, bueno, sin embargo, yo creo que, y yo lo he dicho mucho esto siempre, vivimos en un momento clave ahora para volver a recuperar el actualismo y el uniformismo antes de que nos devore el catastrofismo más feroz, que es el que viene asociado al antropoceno. Eso es catastrofismo, vamos, puro y duro. No sé, yo, a mí no me hace mucha gracia, la verdad, ese tipo de catastrofismo. Y eso es una de las cosas que vienen en el libro que hablamos de la conciencia del tiempo. No sé si al final os lo leísteis. Carles, tú estás ahí en ello. Sí, pero no lo he leído todavía. Pues, una de las cosas que esta mujer, Marcia Bjornnerud, cuenta, defiende, es precisamente, vamos, sí, defiende el catastrofismo y sobre todo una cosa que hace, que a mí eso ya no me gusta tanto, es que ataca, o sea, directamente. Dice que el actualismo es absolutamente irreal. Y, hombre, a mí eso no me parece bien, o sea, yo eso no lo veo bien. Entonces, bueno. Si lo explico con un ejemplo para como reforzar tu idea, digamos que uno se pone una casa en una llanura de inundación y geológicamente puedes estudiar que esa zona se va a inundar y efectivamente llega un día, se inunda, se trae todos los palos y piedras y lo arrasa todo y esa persona va a decir que es que ha sido un catastrofe, que el catastrofismo ha actuado, ¿no? Cuando desde fuera ves que te has puesto en la llanura de inundación, eso tiene toda la lógica del mundo que te hayas elevado. Un poco para reforzar lo que decías, ¿no? Sí, y el tema del meteorito pues es lo mismo, ¿no? O sea, hay una hipótesis que dice que el sistema solar va dando vueltas alrededor de un lugar donde hay nubes de asteroides sueltas y que y que son recurrentes, o sea, que eso, lo que pasa es que no nos llegan tantos porque están ahí Saturno y Júpiter parando todo, ¿no? Desviándolo, pero algunos caen, ¿eh? Entonces, pues, o sea, un meteorito tú puedes pensar, hombre, es catastrófico, pero te pones a mirar a la luna, está forrada de cráteres, o sea, te pones a mirar a Marte o a Mercurio que está incluso más dentro del, más protegido ahí con el sol al lado y es un, aquello es un carajal. Entonces, pues, yo qué sé, yo es que a mí el catastrofismo me suena al diluvio, ¿eh? Y, joder, es que, yo qué sé, yo por ahí no paso. A anectonianos y a diluvianos. Sí, de hecho, una de las noticias que teníamos, una de las noticias que teníamos ahí en el, puesta en el guión que no estamos siguiendo, hablaba sobre una investigadora que ahora está defendiendo más el impacto como, como punto final, que decía que había estudiado testigos oceánicos y tal y que había encontrado que no, que no pasaba nada hasta justo el momento del impacto y yo lo veo un poco limitada la, la visión porque, aunque sea cierto que de verdad que él fue como el golpe de final, por ejemplo, si estuvieron las trampas, las traps del decán tanto tiempo y tal, también afectaron a los ecosistemas, lo que pasa que justo a lo mejor la última gota que colmó el vaso fue el asteroide que golpeó, la lluvia de asteroides porque es posible que fueran varios, no solo los... Sí, pero entiendo que el estudio lo que dice es que sí que hay afectación de todo el sistema pero no en tanto grado como el que genera el... Pero es que en biología pasa, bueno, en biología en muchos sistemas pasaban muchas cosas, que hay un punto de no retorno, no tienes una respuesta nunca lineal al estrés externo, tú puedes ir estresando mucho el sistema y justo cuando añades la última gota hay un salto en la curva que te rompe todo, entonces por eso es muy difícil determinar si ha sido una suma de muchos factores o solo un factor, a lo mejor si solo tienes ese factor aislado sí hubiera hecho una barbaridad pero no hubiera habido la extinción que hubo a todos los niveles, sin embargo si tienes todo el ecosistema, toda la malla que al final es una red, si tienes todos los nodos ahí sujetados con alfileres pues cuando golpeas uno central un poco gordo ya te llevas por delante toda la red y yo creo que en este caso es que no me gustan nunca mucho las explicaciones sencillas que siempre se dan fue esto o fue lo otro eso que pasa es que en el 90% de los casos las explicaciones son mezcla de todos los factores conocidos por eso siempre alguien tiene un poquito de razón luego un poquito del otro parece que va ahí la balanza a un lado y a otro y al final dicen no, es que fue la mezcla de los dos como pasa casi siempre Es como la novela esta de Agatha Christie el asesinato en el Oriente Express ¿no? pues algo así sin hacer ningún destripe pero y también hay que tener en cuenta lo que hemos comentado muchas veces que el registro fósil tampoco es muy continuo para dar una serie de de resultados sobre un ecosistema porque estás viendo una parte de ese ecosistema así que está claro que el marino creo que ya la doctora hablaba en términos marinos lo tienes quizás más recogido que un ambiente continental pero aún así yo creo que debe tener sus lagunas o sus discontinuidades más justo en esa época en el Cretácico las masas de tierra eran muy discontinuas había muchísimos ecosistemas insulares o medio continentales pero pequeñitos no es como ahora que tenemos masas grandes o como antes como Pangea que era una masa más grande que a lo mejor sí que había mucha más uniformidad pero en el Cretácico justo estaba todo muy disgregado y es fácil que a lo mejor que tú veas un ecosistema y digas es que desapareció en el momento y ves otro ventanuco porque realmente es lo que vemos son ventanucos al pasado y que te aparezca allí una diversidad que no esperabas o sea el Cretácico me lo tengo que imaginar como un paraíso fiscal ¿no? un planeta de pequeños paraísos fiscales sí más o menos algo así eso me quedará grabado es como lo de el lado oscuro de la puerta bueno por lo menos en el Tetis eso sí claro sí aquí esto era como el Caribe básicamente pues sí bueno más tirando al Jurásico era más Caribe pero bueno en el Cretácico todavía teníamos un buen yo siempre lo digo esto antes era como el Caribe con palmeras y un buen tiempo no como ahora no como ahora que la cosa está más complicada pues lo puedo enlazar con una noticia que estaba en el guión mira ya ves Oscar tranquilo es la tercera noticia que mencionamos porque se ve que han hallado restos de una antigua selva tropical cerca del Polo Sur y datan del Cretácico precisamente hace 90 millones de años y bueno a raíz también de testigos de sedimento que han sacado del fondo marino pero cerca del Polo Sur de ahora o de antes o donde estaba esa masa bueno las muestras las han sacado ahora junto al glaciar Pine Island pues han sacado las muestras bueno aunque el Antártico en el Cretácico no se ha movido mucho entonces han podido sacar esporas raíces polen en perfecto estado de conservación y han podido ver más o menos qué temperatura hemos pedido a Carles bueno nos estaba diciendo eso que se quedaba ahí con determinada temperatura quizás las palmeras del de Jorge seco eran más fresquitas no sé si habría palmeras de todas maneras hay que decirlo no sé si habría eran otro tipo de flora porque las palmeras son angiospermas y eso todavía no estaban pero vamos tampoco esta noticia me resultó así un poco curiosa porque lo que en la Antártida o lo que era en esa época la Antártida estaba cubierta de de una flora bastante grande y una selva ya se conocía desde la exploración de Scott cuando estuvo por allí porque de hecho fue uno de sus de lo que fue investigando y en el en sus novelas Lovecraft en la en la de las montañas de la locura lo describe o sea que es ya bastante conocido lo que pasa que supongo que habrán recogido testigos ahora con mucha más consistencia y mejor estudiados claro y que están buscados más evidencias y relacionado con esto del registro fósil tenemos también otra conciencia en el guión sobre el ámbar que se han lanzado no esta vez no es del mi ámbar fíjate no es del ámbar es el mío es de nuestras antípodas de Australia Nueva Zelanda han encontrado como 6 o 7 yacimientos es su ámbar su ámbar su ámbar boca abajo a todo esto ramba ramba al revés y se han encontrado un amplio rango de edades que van desde no sé si eran de en torno a 300 o 400 millones de años hasta hasta 40 y se han encontrado un montón de yacimientos de zonas o de épocas que no se conocían hasta ahora entonces tenemos otras ventanas más al pasado que antes no teníamos y lo que me ha resultado muy curioso del estudio es que ha participado el IGME que es uno de los que ha hecho parte del estudio siendo yacimientos de allí de Australia y de Nueva Zelanda y las ilustraciones del artículo son de supongo que le conoceréis de Japartero el palio ilustrador español pues para que que ha hecho una reconstrucción de una de las hormigas que aparecen en el ámbar y una hepática una planta hepática que hay y había una planta hepática que es que tenía un grado no es una es una planta bastante antigua de las primeras que conquistaron la tierra colonizaron la tierra junto con los con los musgos y todo eso son las briofitas y son unas plantas que no tienen apenas estructura como las plantas vasculares normales que tienen su tallo raíces estas son un poco más que hojas porque no se pueden llamar hojas tampoco son son todo en uno no tienen mucha diferenciación como las otras plantas me gusta mucho esto de grabar en visual porque podemos hacer así cuando digo así estamos haciendo comillas me había caído si Carlos lo hemos perdido pero lo hemos enlazado bien no te preocupes nos hemos ventilado otra noticia excelente me parece fantástico a lo mejor eso es un síntoma de que tenemos que ir acabando porque estoy muy a favor lo enlazamos ya con lo que comentabas que has hablado con Naúl si pues si quieres cerremos ahí mencionando eso que ahora a continuación ¿te aparece el tiempo que hemos estado en la intro? no bueno pues hemos estado bastante pero ahora vais a escuchar si estáis en la versión podcast pues la charla que tuvimos con Naúl sobre la misión demo 2 que bueno ya hemos hablado al inicio que se ha podido lanzar con éxito pero vamos a hablar más de los detalles de la propia misión y de los cohetes y todo eso pues a continuación ahora así que Oscar si quieres pues despídenos y cuento tu chiste o no tienes chiste yo no tengo no tengo hoy nunca conté chiste ya lo vas sembrando durante todo el programa durante el programa he soltado una perla hoy ya ya ha habido uno que me ha salido así de la mente que a Pedro le ha hecho gracia o lo ha pillado como muy bien de la chica de la investigación ya no sabría ni repetirlo pero en ese momento me ha hecho gracia pues podemos decir pero vamos sí como esta será la primera vez que vamos a subir parte del programa a Youtube pues yo creo que sí si quieren ver a Pedro si quieren ver a Pedro sin pelo sin pelo sí joder por el croma por el croma con efectos especiales pues dejándoslo en los comentarios lo subiremos a Youtube aquí con el permiso de los colaboradores yo tengo que informar que me estaba tomando una infusión de fruto rojo pues dejándonos en los comentarios en Youtube o en los del post que bueno si os gusta este formato estilo Coffee Break pues nos lo decís y seguiremos siempre también podemos preguntar si nos gusta el micro que tiene Carlas podemos hacer una audiotécnica ATR hace años ya que lo tengo sí se nota por eso lo decía ¿de qué? ¿está un poco sucio? no sigue haciendo ruido de vez en cuando Carlas ¿ah sí? ah por el ruido bueno bueno dejadnos comentarios siempre vamos a seguir emitiendo el audio en el podcast pero bueno si os gusta también este formato por Youtube pues dejándolo en los comentarios ahora nos pondrán no por favor no no lo vuelvan a hacer o iros bien pero veros no pues nada por mi parte un saludo a todos gracias Pedro Oscar Mario y hasta la próxima no vas a decir ningún geochiste en serio es que no me lo he preparado es que me tengo que ir al super corriendo porque aquí en El Salvador salimos por el último número del DNI y hoy es mi día de salir hoy te toca y si no salgo hoy a comprar no puedo salir toda la semana hasta que me toque otra vez tengo que salir pitando ahora pues andate a comprar sí bueno pues nada desde aquí desde el lado norte ah no tú también estás en el lado norte 13 grados norte sí 89 oeste yo no sé mis coordenadas la coordenada de la floresta un poco más de 40 no sé no no sé ni idea ya la buscaré para el próximo 40 o por ahí para el próximo programa me la apunto me la sabré venga pues nada desde aquí desde la península ibérica nuestra querida península os decimos adiós también gracias por acompañarnos y nos vemos en el mes que viene muy bien chao adiós hasta luego chao 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 Gracias.